Acá vemos unas chicas con teléfono celular. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo se viaja en este tren? Horrible. Miedo. Todos los días. ¿Cómo lo podés describir ese miedo? ¿Qué es lo que pasa? Y no, es mucha inseguridad. Muchos chicos que... Si vos estás pendiente, o sea, estás con el celular, vienen, te lo quitan. Eviden muchos casos. No a mí, sino a personas en el tren. ¿Y vos como pasajera? Bueno, recién te veíamos que estabas chateando. ¿Tomás alguna previsión? ¿Mirás alrededor? ¿Te alejás de la ventana? ¿Qué haces para cuidar tus cosas? Sí, no, no estoy nunca en la puerta y siempre trato de estar en el medio, de estar fuera de esos lugares donde te los pueden quitar y... ¿La puerta es el lugar más peligroso, te parece? Sí, para mí sí. Pero acá tu compañera está sentada en la ventana, del lado de adentro, digamos, a la izquierda de esta chica, Lorena, está la vía contraria, la que va para Villa Rosa. Claro, claro. ¿Tomás alguna precaución respecto a la ventana también, por ejemplo, para que no salten a arrebatarte cosas? Claro, pero pueden saltarte por el otro lado. Es como que acá no tenés mucha... porque están las vías. O sea, cuando vos vas de alguna manera del lado interno del tren, buscás este lado. Claro, sí. Sí. ¿Cómo está respecto de los horarios? Por ejemplo, ¿tomaste alguna vez un día viernes, pero a las 5 de la tarde, el tren para allá? Horrible, se cancela, no. Esa hora es la hora como pico. ¿Y entonces se llenan los trenes? Sí, se llenan bien, muy lleno. Gracias, ¿eh? Bueno, aquí estamos en la estación Polvorines, es yendo hacia Don Torcuato, donde le pasó esta tragedia a Brenda, es la segunda que recorrió, la primera parada que recorrió Brenda, recordemos, ella tomó donde lo habíamos tomado recién, donde arrancamos en la estación Pablo Noves, que es la más cercana al hospital de Malvinas Argentinas. El pasado viernes, no a esta hora, Lorena, más tarde, recién, fíjate lo que nos decía la pasajera, que a la tarde se cancelan algunos trenes y van más llenos. Este, la verdad, que realmente es un placer, muy poca gente parada, bastante posibilidad de conseguir asiento. Es cierto que este es un tren que salió desde Granburg, la estación anterior a Polvorines, y por eso se puede conseguir un poco mejor asiento. La línea completa que viene desde Villa Rosa, igual a esta hora también se viaja bien, se viaja más tranquilo, la hora pico de la mañana es entre las 7 y las 8, y después al horario de la tarde, a contraturno de lo que venía recorriendo Brenda. Señor, ¿cómo le va buen día? ¿Cómo se viaja en este tren para Retiro? Mira, yo dentro de todas estas horas siempre viajé bien, hace 28 años me trabajo. ¿Siempre a esta hora, media mañana? Sí, siempre. Nunca tuve problemas, pero sí, he visto, digamos, así. ¿Qué tipo de cosas? Así, robo de manotazos de celulares, bajan, cuando están medio andando se bajan. Por ejemplo, usted está sentado del lado de la ventanilla que da hacia los andenes, digamos, ¿es preocupante eso? Y por la ventanilla también, si la tenés media así, corren riesgo que a veces te peguen el manotazo y es jodido estando acá y agostando al lado. O sea, la recomendación es quien viene sentado de este lado, del lado externo, que no tenga nada a mano que le puedan sacar. No, si no, que tenga la ventanilla alta.